Hola a todos, continuando con el curso teórico básico de la IoT, en este vídeo vamos a hablar de la capa de conectividad inalámbrica. Durante la última década se ha desarrollado a pasos agigantados el internet de las cosas. Al día de hoy existen gran cantidad de dispositivos IoT y existirán aún más en el futuro. Estos dispositivos tienen que estar interconectados. A raíz de esto han surgido tecnologías inalámbricas que cubren esas necesidades. Pero antes de iniciar con esto tenemos que hablar de las tecnologías o redes LPWAN. Como ya lo habíamos dicho en el primer vídeo del curso, en el IoT existen muchas tecnologías para todo tipo de aplicaciones. En las redes LAN por ejemplo se pueden implementar tecnologías de rango corto y que sirven para cubrir pequeñas áreas. Estas por lo general tienen un buen ancho de banda, aunque su alcance no es muy grande. Estas tecnologías están destinadas para aplicaciones que van a interactuar con el usuario final. Pueden estar presentes en establecimientos, recintos, parques, etcétera. En este grupo tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth, entre otros. Por otro lado encontramos las redes celulares. Tradicionalmente las redes celulares estaban pensadas para servicios de telecomunicaciones, redes sociales. Pero hoy en día también puede ser utilizado para el internet de las cosas. A partir del 3G ya se podía transmitir paquetes de datos. Pero con el 4G y actualmente con el 5G se mejora esta característica. Con estas redes se puede transmitir grandes cantidades de datos. Además no necesitas gastar en implementación, ya que la red celular está masificada. Solo necesitarías pagar una cuota para hacer uso de ella. La desventaja sería que muchos de estos dispositivos de red celular no son de bajo consumo de energía. Por otro lado tenemos la red LPWAN, que podríamos decir que combina lo mejor de las redes celulares y la red LAN. Los dispositivos LPWAN consumen poca energía y generalmente trabajan con baterías que pueden durar años. En la siguiente imagen hacemos una comparación de los tres tipos de tecnologías o redes que existen. Para la comparación hemos usado un plano cartesiano. En el eje X encontramos el alcance que puede tener. Y en el eje Y se encuentra el ancho de banda o la tasa de datos disponibles. Entonces, la red LPWAN es de largo alcance, aunque tiene un ancho de banda reducido. Pero para las aplicaciones de la IoT, generalmente no se necesitan un gran ancho de banda, ya que comúnmente se envían datos telemétricos. En el grupo de redes LPWAN encontramos la tecnología LoRa, SixFox, Narrowband IoT, entre otros. Justamente, van a ser estas tres tecnologías de las que vamos a hablar en este vídeo. LTE-M también es una LPWAN, pero su descripción lo podremos tocar en otro vídeo. Bien, si nos enfocamos en la tecnología LoRa, esta surgió en Francia, pero fue comprada por la empresa estadounidense Semtech. LoRa se caracteriza por usar las llamadas bandas libres, también llamadas bandas ISM o bandas no licenciadas. Estas bandas son rangos de frecuencia que para usarlos no requieren permiso. Cualquier persona organización o organización la puede usar para sus fines. La comunicación LoRa puede cubrir grandes distancias, en el rango de kilómetros. Justamente, la palabra LoRa viene de las siglas Long Range, que significa largo alcance. LoRa puede abarcar desde un kilómetro hasta 15 kilómetros si no hay obstáculos, aunque por lo general llega hasta 5 kilómetros con obstáculos. La razón por la que LoRa es tan popular es porque la empresa Semtech, para difundir esta tecnología, creó una organización sin fines de lucro llamada LoRa Alianza o LoRa Aliens. Esta organización engloba a muchas compañías del mundo, que aportan a esta, y velan para que la tecnología LoRa siga creciendo y sea adoptada de forma masiva. Además, tienen muchos dispositivos basados en esta tecnología. La principal característica, si utilizamos esta red, es que cada persona puede generar su propia cobertura inalámbrica. Para conectar los dispositivos a LoRa, se requiere tener los Gateway, que el usuario los puede gestionar con lo que se denomina servidores de red. Esto te permite tener más control sobre la red, pero también te obliga a utilizar más recursos. En LoRa, se trabaja con el protocolo LoRaWAN. Este protocolo se encarga de encriptar la data, de gestionar la comunicación entre el dispositivo y el Gateway. Además, tiene mecanismos para adaptar la potencia que consume el dispositivo para conectarse con el Gateway. Por ejemplo, si el dispositivo está más cerca al Gateway, el protocolo LoRaWAN se encarga de que el dispositivo consuma menos energía. En cambio, si está más lejos, LoRaWAN suministra más energía para contrarrestar la distancia. Más adelante, en otro video, vamos a explicar con mayor detalle, todo lo que tenga que ver con LoRa y LoRaWAN. Bien, en el caso de Sixfox, al ser una red LPWAN, está orientada al IoT y es de bajo consumo de energía. Al igual que LoRa, opera en bandas libres. Una ventaja de Sixfox es que su comunicación es bastante robusta. Tan robusta que no le afectan los inhibidores de frecuencia. Estos inhibidores se usan para bloquear la señal inalámbrica, ya sea Wi-Fi, red móvil, Bluetooth o cualquiera. Con Sixfox puedes conectar medidores de energía, agua, gas o sensores de cualquier tipo. Su principal oferta de valor, y que la diferencia de LoRa, es que no debemos preocuparnos por la infraestructura de comunicación. En Latinoamérica, existen operadores que se encargan del tema logístico de desplegar la red de intercomunicación de Sixfox. En el caso de Perú, México, Colombia y Brasil, el operador Sixfox es la empresa PND. Y en el caso de Chile y Argentina, el operador es Datco. Entonces, ¿cómo funciona Sixfox? Pues básicamente, un dispositivo se conecta a una antena Sixfox que ya está desplegada. Estas antenas se comunican con el centro de datos del usuario. El usuario tiene una interfaz para acceder a Sixfox, y poder gestionar de forma remota los dispositivos. Además, el usuario puede integrar esos datos hacia otras plataformas. Bien, luego de LoRa y Sixfox, apareció la tecnología Narrowbank IoT. Esta tecnología es un estándar de comunicación basado en telefonía móvil, pero orientado a trabajar con dispositivos IoT. Fue estandarizada, de hecho, por la organización 3GPP. Esta organización surgió para poder estandarizar la tecnología 3G, y después la 4G y 5G. Entonces, ellos también han sacado este estándar de comunicación inalámbrica, que funciona sobre las empresas y compañías de telecomunicaciones de red móvil. Como ventajas de la Narrowbank IoT, encontramos que es de bajo consumo de energía y de largo alcance, justamente por ser el EP1. Además, es tolerante a una gran cantidad de dispositivos conectados. Permite mayores anchos de banda para la transmisión de datos. Permite comunicación ilimitada entre el dispositivo y la antena. Y también, al igual que todos los estándares IoT, utiliza mecanismos encriptados para proteger los datos. Como ya dije, a diferencia de LoRa y Sixfox, este es un estándar bastante nuevo y además trabaja en bandas licenciadas. Narrowbank IoT aún se encuentra en un proceso de adopción. Por ahora, su mayor cobertura se da en Europa. Bien, ya para terminar, vamos a hacer una tabla comparativa entre estas tres redes. Como podemos ver, por el lado de la Narrowbank IoT, es altamente escalable. Tiene una baja latencia, tiene una payload o longitud de datos más grandes, y tiene una buena calidad de servicio. Es decir, no le afectan las interferencias, por lo mismo que está operado en bandas licenciadas, que son exclusivas para el operador. Ahora, podemos ver que Sixfox tiene mayor rango o alcance. Además, tiene mayor cobertura. Tiene un costo más eficiente, y tiene una duración de batería más larga, ligeramente superior a LoRa. Narrowbank IoT, por lo mismo que es más nueva, aún está en proceso de despliegue, y tiene menos cobertura. Por otro lado, LoRa tiene una mayor longitud de datos con respecto a Sixfox. El despliegue de LoRa, además, es superior al de Sixfox y Narrowbank IoT. Bueno, eso sería todo por este video. En los próximos videos, continuaremos con el curso teórico básico de la IoT. Gracias. Gracias. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!